Amorcito, que no se acabe la noche No mereces de mi vida, amigo, reproche Ni palabras de desprecio, ni de amor No mereces, mujer, que te mencione Si tu nombre de mi mente se borró Yo te di de mi vida muchas noches Y otro día con el sol las olvidé Tú no tienes que hacerme ni un reproche Tú me amaste pero yo no te olvidé Tú no fuiste un pasado sin historia Una copa que borracho me tomé Una calle que buscaba otros amores Y que en ella por error yo caminé No mereces de mi vida ni un reproche Ni palabras de desprecio, ni de amor No mereces, mujer, que te mencione Si tu nombre de mi mente se borró Yo te di de mi vida muchas noches Y otro día con el sol las olvidé No tienes que hacerme ni un reproche Tú me amaste pero yo no te olvidé No lo fuiste un pasado sin historia Una copa que borracho me tomé Una calle que buscaba otros amores Y que en ella por error yo caminé Y que en ella por error yo caminé Amorcito Amorcito Solo fuiste un pasado sin historia Una copa que borracho me tomé Una calle que buscaba otros amores Y que en ella por error yo caminé No mereces grabación de los barcos Caminé